Vale, 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 me la suda, me la suda, me la suda, me ha gastado mucho, pero me la suda He gastado todo lo que tenía ¿Veis? Ahí vi, muchas balas, no No Nunca son suficientes Nunca son suficientes ¿Cuánto he gastado? De Broker no he gastado demasiado, pero de esto Bastante Y vida, toda la vida Básicamente, toda la puta vida Vendré la pistola con Con casi ¡Hostia! ¡Eh, tío, qué guapo! Buah, Broker hay un montón El problema es que me he quedado sin vida Y las balas de lo otro Y esto, tío Le da un efecto de velocidad al mod ¡Eh! ¿Qué has hecho con la mano? Tengo una llave Que abre su corazón Antes era cantante, pero me mataron Bueno, pues Yo creo que está Está bien Big, pero y la vida Está bien, he dicho Big, pero las balas de Chicago Está bien, he dicho Oye, estaría bien también que sacara las balas de TMP Y se las pusiera la otra, ¿no? Digo yo La TMP hay que venderla Que es absurdo Es totalmente absurdo Tener la TMP Teniendo la Chicago No le veo sentido Así que, pues Y la Y la Castilladora Creo que también la voy a vender Sí, no La voy a vender también ¿Qué cojones? Ni creo, ni creo La voy a vender Señor, señor Señor Leo Lima Por ahí abajo No se ve Apenas se puede ver ¿Qué son ellos? ¿Uno solo? Bueno, ellos sin vida Recordemos No uso el lanzacohetes, eso sí Que supongo que será para el gigante Como suele venir Lo que pasa es que te pone en lanzacohetes Dice Te lo pone delante De una situación chunga chunga Y dices Quizá me haría falta Contra esos dos verdugos Pero luego llega El gigante Que tiene una vida infinita Y dices Me cago en mi clave Vale Muchos guardias aquí A ver Ay, no mames Güey Güema Güema ya ¿Qué pasa aquí? Estoy escuchando cosas raras Oye, esta parte es un poco Está bien, eh Pero es un poco Te jodan Te jodan ¿Se caen? No, se caen Tú Gracias Que muere Enemios normales Vida Ha dicho el juego Madre mía, chaval ¿Cómo vas de vida, tío? Un momento Hay una cosa Que me Y el barquito Para huir Y la lancha No está aquí Oye, la lancha Y eso Bien, ¿no? Han pensado en mí Y si salgo Y vuelvo a entrar ¿Estará la lancha? O esto se perde Para siempre Te jodan A ver No me jodas Oye La canción Del gato Esto ¿Qué onda, güey? Oye, aquí hay algo A ver Bueno Preocupante Cuanto menos Un segundo Vale Como me pensaba No había No hay ningún bote No había ningún bote De hecho Así que Pues Nada Pues puedo estar Tranquilo Que Que no era por aquí Vaya Pues Ya me dirás Tú ¿De coña hay que ir? A ver A ver No me jodas, tío Pero si te pone Si te pone Que abras esta puerta Con la puta Ya ves Porque Se tendrá que ir Por aquí Digo yo Aquí habrá algo A ver Open Ok Un pasadizo A ver Maldita sea No hay nada, tío A ver ¿Puedo tirarme el agua? Literalmente He revisado Toda la Todas las Las paredes Pues no sé A ver Vale Otra vez No quiero Discar nada Pues Voy a echar un vistacillo Pero No sé Qué hay que hacer ahora A ver Que cualquier pare Puede tener algo Y Abriendo esta puerta Quizás se haya abierto Algo más Pregunto Qué raro, tío ¿Por aquí? No Epa Este no estaba antes No me pegues Que tengo poca vida Que me han dejado Ya fino Filipino Que me han dejado Fino, fino Filipino Chaval Tus amigos O tus parientes O lo que coño sean A ver ¿Por aquí puede ser? Ah Puedo guardar aquí Lo voy a guardar Lo voy a guardar Vale Simplemente tenéis que ir Donde estaban los dos verdugos ¿Vale? Y ya pues Apareceréis aquí Así de fácil Oye ¿Aquí dentro hay alguien? Supongo que sí A ver Ah Ah, no Ya no hay nadie Pero bueno Petamiento es lo que hay Pero Sí, esta zona se peta un poco Pero Estoy viendo algo por aquí No Vale Pues Y si me monto aquí ¿Qué pasa? ¿Me monto normal o...? Sí Ah, sí, sí Bueno, pues voy a ver ¿Qué onda? Por supuesto Esto Ah, tío No puedo equiparme esto ahí Bueno Espérate, espérate No, no, no Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Que esto me lo conozco yo Chavalote Esto Estoy yendo para atrás, ¿no? Pero va muy lento Puede ser Antes de ir a una zona nueva Ponte una cegadurita Que nunca se sabe ¿Qué coño va a haber aquí? Oye ¿Qué pasa aquí? Eh Tío Pero ¿Qué? Pero Pero No No puedo avanzar Hay un muro invisible ¿Qué cojones? Bueno Cabrón Ay, no mames Que está puesto esto Esto es lo que pasa Cuando pones el truco aquí Espera, espera Voy a quitarlo Truco del Del brillo Su truco en realidad Pues voy a quitarlo A ver qué tal Pero para ello tengo que guardar No se puede No se puede acceder a esa zona No sé por qué Pues ni modo, güey Bueno Empezamos ¡Empezamos! ¡Tío! Buah No me he quitado poca vida Que no tengo vida Que dejéis de ir a darme Hostias Joder ¿Dónde está este? No se dan cuenta Que me estoy quedando sin vida ¡Epa! Vale Mmm Por supuesto Por supuesto Por su... ¡Uy! Que viene 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 No, tío No quiero gastar Más balas De eso Por favor No, no, no Uy, que cerca está Vale, vale, vale No No, 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 no Papi No, papi No, papi Vaya Tío 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 Es que ni con una Brocken En la cabeza, tío Venga Pues no sé Eso de buhonero Cómo se abrirá Pero seguro Que hay cosas ricas Lo que pasa Que no tengo ni idea De cómo se abre A ver Mmm Va Rifle Solo un Megawarries ¿Se puede guardar? Espérate Ay Nada ¿Sí puedo guardar? Ah Mate El Psico Salvador Con motosierra Para guardar Su progreso En esta máquina De escribir Oye, esto no estaba en inglés O Está cambiando Los idiomas Cuánticos Luz Hostia Ay Ay, mamá Ah Espera, este que venga Porque si lo mato aquí Me da que va a haber Un Megawarries Que va a venir a por mí Y no queremos eso Te jodan Así me gusta Cegadoras Por supuesto Ah El tío cerdo Soy hermoso Y tímido Míralo Jeje Perdón Ahí corre Ay Me piga Me pigo No Veis como ahora Corren menos Y hacen menos cosas raras Las cosas raras Vale Mi miedo aquí es Vale No hay nada Vale No hay nada Está bien Es justo Después de la lluvia de munición Que nos han dado Es justo Nada Está bien Justicia Justicia divina Justicia divina De los dioses Meawarries Por supuesto De ese tipo Ahí arriba hay algo No sé Bueno Me presento Llegó el momento Suelo Sin miedo Vale Dicho sin miedo Sin miedo ¿Quién? Pues Me gustaría saber Cómo llegar a esa parte Madre mía Está todo el castillo De este mod Este mod va a durar Un siglo Este mod Lo heredará a mi hijo Papá Te dirá la play La que haya Papá Cómprame la play Niño Cállate niño Puto niño Trabaja Papá Eso no tengo Dos años Trabaja más Vale Ahora se podría guardar ¿No? Pero no Las tengo todas conmigo No creo que así Sea tan Sencillo A ver aquí arriba Hay alguien O algo O Billy No hay nada Qué raro Está bien Oye Un momento Espera 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 Vale Voy a guardar Y voy a intentar Ir a por el buhonero Quizás se abra algo O quizás no Pero aquí hay Varios sitios Ese sitio No era así Antes En el mod No sé Si es que lo ha cambiado O qué Pero no era antes así Has cambiado Ya no eres como antes Ya nada es lo mismo Cállate niño A ver A ver, a ver Puede ser que Me deje pasar El muel Puede ser Puede ser el muel ¿Sí? ¿Sí me deja? Ah, ya me deja Vale Pues había que matar Al motosierris Warris Bueno, tengo esto A ver, a ver Ay, no Ay, qué vergüenza Ay, por favor Joder, macho No, no, no No, tú no Tú no Ay, ay, ay Uy, que son tres A por él No se matan entre ellos Vale, vale, vale Papi ¿Qué es eso? ¿Andan? Ah, para mí, para mí Negocios entre balas Vale Vamos a vender bienes y servicios Vale, esto hemos dicho A ver, que no vale para nada Que no vale para nada No, a ver Un momento Un momento No vale para nada Lo siento Adiós, señor Adiós Pipa antigua Esta cosa Esta cosa Esto se queda Eso también Podemos tunear cosas Pero tampoco Tío, 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 tío Por supuesto Hombre, nos ha jodido Por supuesto, chaval Y ahora esto Se queda aquí Big Estás ordenando el maletín A tu manera, claro Por supuesto Voy a comprar Unas cosas Hay vida Hay huevos, tío Pero valen mucho, ¿no? Pero hay huevos igual Voy a comprar huevos, tío Por favor Voy a comprar una docena de huevos Que están caros de la hostia Porque son huevos muy caros Pero Y unas de estas Oye ¿Se ha reiniciado el contador de granadas? ¿O estoy yo? Sí, tío ¿Y esto por qué pasa? Hay algo Me ha gastado mucho dinero Estas mierdas Pero así es Esto No funciona Vale Por favor Víctor, mi amigo No te lo falles Oye, que viene Que viene Que viene Se queda aquí Pero no le da Ay, ay, ay Me va a pegar Hostia, tío Primer huevo del día Primer huevo Oye, ¿el otro dónde está? Intentando ahorrar Y no se puede No Tío, justo cuando lo mato Qué asco Sois un par de hijos de puta Que lo sepáis Al guarano Digo yo Toma Parece una tontería Pero Lo es Oye, ese se le ha ido la flapa ahí Por favor Tengo ya 20 Esto empieza A tomar forma Por primera vez Puedo mejorar La potencia De esto, tío Espero que llegue A los 1000 De potencia Bueno, esta parte Es un poco Hija puta Pero Pero bueno Es necesario